nos dimos cuenta que hay cosas dentro del capitalismo que está mal y que hay que corregir. Hay cosas como como lujos, como lujos, como tener cuatro carros, como salir cada quien en la familia un día y todo mundo ir a diferentes lugares, generar contaminación, generar tráfico. O sea, nos dimos cuenta que hoy el ambiente y el planeta realmente está reaccionando positivamente a que no salgamos de nuestras casas si no tenemos que salir. Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Empiria. Muchas gracias por estar cada domingo con nosotros, compartiendo nuestras historias y aportando valor. ¿Por qué creemos Empiria? Porque queremos aportarles valor y generar conocimiento. Nos dedicamos a compartirles historias de personas que salieron de la universidad y se atrevieron a tomar el riesgo, a salir de su zona de confort. Personas que practican con el ejemplo y que están inspirando con hechos tangibles. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo, así que si estás ahí recién llegando a casa, si tienes otra opción, conéctate a esta transmisión que va a estar muy bueno. El día de hoy se encuentra con nosotros Roberto Jesús Arteaga, emprendedor desde los nueve años, premiado por el INADEN, Instituto Nacional de Emprendedor en el año 2017 y 2018 por dos iniciativas de negocio, Cleanbox y Kraken. Se encuentra de entre los 20 mexicanos que se presentaron en el Consumer Electronic Show el año 2018. Sus iniciativas de negocio han sido publicadas en las revistas de negocio Entrepreneur, Expansión, entre otras. Una de sus participaciones más públicas y que nos contará el día de hoy ha sido en Shark Tank México. Y por el otro lado tenemos a nuestra primera emprendedora en nuestro programa, Raquel Ramírez Ramírez, apasionada por la transformación social y economía de su entorno. Ha colaborado en cientos de caminos a emprendedores. En la marcha de sus emprendimientos ha sido reconocida como asesor destacado en el emprendimiento por el Tecnológico de Monterrey a través de su incubadora social. Realizó su formación en negocios por el Instituto Tecnológico de Monterrey y también realizó una pasantía en Newell College en Reino Unido. Es fundadora de la consultora de negocios Cretec Business Group y hoy en día es consultora especializada en el tema de familias empresariales y emprendimientos. Raquel, Roberto, sean bienvenidos a su programa, a su podcast, Empiria. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, para toda la gente que recién se está conectando, ¿quién es Raquel Ramírez? A ver, cuéntanos un poquito. Pues bueno, Raquel Ramírez es una apasionada por ver la transformación en el entorno de todas las personas a las que nos ayudamos a mentorear, ¿no? Uno de los sueños más grandes que tenemos es que realmente reduzcamos la brecha de desempleo y apoyemos a generar más empleo. Y por el lado masculino tenemos a Roberto. ¿Quién es Roberto? Hola, ¿qué tal, Galo? ¿Qué tal? Buenas noches a todo tu público. Pues Roberto Osteaga es un joven de 34 años que Raquel lo enroló en algo de emprendimiento social, emprendimiento adventista, ayudar a los adventistas a que tengamos empresas consolidadas, buenas. Y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido que nos hayas invitado hoy. Ok, excelente. Sean bienvenidos a su programa, al podcast Empiria, el podcast de emprendimiento, en nuestro capítulo 5. Tenemos muy poco tiempo, así que quiero empezar directamente con fuego, yendo al grano. ¿Cómo emprender con el coronavirus? Es una crisis que está afectando a todos. Una de las cosas es que pareciera tener un panorama muy desalentador, sin embargo, en este momento, así con todas las circunstancias negativas que se ven, pueden surgir muy buenas ideas para poder apoyar a la población en estos tiempos de crisis. Y sobre, pues bueno, las personas que han perdido su empleo puedan ahorita estabilizarse a través del emprendimiento. Vienen muchos cambios en el mercado. Vemos que también la recuperación no va a ser muy rápida. Sin embargo, van a surgir necesidades muy interesantes, y de esas necesidades pueden nacer nuevos emprendimientos. Excelente. ¿Qué opinas tú, Roberto, acerca del coronavirus? ¿Cómo está afectando al consumidor? ¿Cómo está afectando a los negocios? ¿Es una oportunidad o es un mensaje de desaliento? Yo creo que es una oportunidad. Mira, dos cosas importantes que me gustaría resaltar ahora con el tema del coronavirus. Uno, nos dimos cuenta de que el humano es más importante que cualquier modelo de negocios. Eso ya cambió y eso ya es un tema. Está centrado hoy en el humano, en el tema de la salud y en el tema de un intangible que no teníamos cuantificado el valor. Y dos, nos dimos cuenta que hay cosas dentro del capitalismo que está mal y que hay que corregir. Hay cosas como lujos, como tener cuatro carros, como salir cada quien en la familia un día y todo el mundo ir a diferentes lugares, generar contaminación, generar tráfico. O sea, nos dimos cuenta que hoy el ambiente y el planeta realmente está reaccionando positivamente a que no salgamos de nuestras casas si no tenemos que salir. Ojo, tenemos que salir de nuestras casas a trabajar, pero esto está cambiando el chip y la dinámica de las empresas. Y ya cambió. Nos adelantaron cinco años en el futuro y estamos ya aquí en el presente. Quiero empezar conociendo un poquito tu historia, Raquel. ¿Dónde estudias? ¿Dónde te formas? ¿Por qué decides estudiar negocios internacionales? Si nos puedes compartir un poquito de tu historia. Una de Montemorelos, una de las cosas que mencionaba es que dentro del plan de vida que hice desde secundaria, uno de mis objetivos que marcaba muy puntual era estudiar en Montemorelos. Desde niña escuchaba grandes historias. Vengo de padres que gracias a la Universidad de Montemorelos pues también pudieron salir adelante con una educación formal porque abrió las puertas. Y entonces siempre soñaba como decir, ah, pues quiero pasar por Montemorelos. Y una de las cosas que sucedió ahí es que precisamente de ahí nace una primera oportunidad que va transformando como ese plan de vida a lo largo de todo este tiempo. Posteriormente tomé la decisión de estudiar negocios, me pregunté saliendo de la preparatoria qué es lo mejor que creo que sé hacer y una de las cosas que me había dado cuenta es que las ventas me encantaron desde niña. Entonces de ahí digo, pues bueno, me voy a dedicar a los negocios. A partir de ahí empiezo a tener más acercamiento con la parte de emprendedores dentro de los programas que marcaba la universidad. Pero no lo tomé solamente como una tarea, sino como algo que me podía ayudar. Me doy cuenta que el emprendimiento me apasiona y decido dedicarme a eso ya de por vida. Ok, quiero hacerte una pregunta. En tu biografía dice que viajaste a New World College. ¿Cuál fue esa historia detrás? ¿Cuánto tuviste que sacrificar? ¿Cómo le hiciste para ir a New World College? Para la gente que no conoce, New World College es una institución adventista que se encuentra en Inglaterra y ofrece cursos de inglés. ¿Es así, Raquel? Es así. Pues bueno, una de las cosas es que Montemore tiene grandes ventajas también para poder apoyarte y que puedas conocer varias partes del mundo a través de conexiones que tienen, ¿no? Y precisamente nace ahí la oportunidad para poder estudiar a New World. Y una de las cosas que, de los aprendizajes más grandes que puede tener es que en este país la improvisación es cada vez menor. Entonces, fue definitivamente un parteaguas para nuestra cultura mexicana que estamos muy acostumbrados a improvisar, ¿no? Excelente. Cuando comentábamos, y no estábamos al aire, me comentabas que tú barrías en el Instituto de Idiomas. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes hoy en día? Porque a veces no nos gusta hacer el trabajo fácil. Nos gusta a veces irnos a lo difícil, pero no queremos ni hacerlo fácil. ¿Cuál es la importancia de hacer bien las cosas? Bueno, creo que la vida te da muchas oportunidades y creo que a través de mentores también que hay que te pueden ayudar a salir adelante, es que si logras que ellos te puedan ver por lo bien que haces las cosas, pueden apoyarte en el siguiente caso, ¿no? Pero si tú no te dedicas a hacer, aunque sea lo más sencillo, bien, es difícil que alguien pueda notarte. Excelente. Muy bien. Quiero hacerte ahora una pregunta a ti, Roberto. ¿Cuánto dinero se necesita para emprender? ¿Será que yo, si vengo de una familia adinerada, colócale que me nazco en canasta de oro? ¿Tengo más posibilidades para emprender? ¿O una persona que nace tal vez en un nivel socioeconómico menor tiene menos posibilidades? ¿Cómo ves esto? Yo creo que no está diferenciado por el dinero que tienes de origen anteriormente, porque ese dinero no va a ser tuyo. Tus papás, aunque tengan mucho dinero, no te van a dar el dinero para que lo despelfarres en el supuesto de que tuvieras dinero. Ahora, galos, si la pregunta es ¿cuánto dinero necesitas para probar un emprendimiento? Yo te diría que muy poco, casi nada. Hoy, pivotear y probar es algo que se debe de hacer. Debes de encontrar un mercado en el que le puedas ofrecer un producto. ¿Qué producto? No importa. Evidentemente, deberá ser un producto legal, deberá ser un producto sano, deberá ser un producto con la filosofía sustentable y de circularidad que hoy se está buscando en el mundo. Y hoy es importante, hoy nos damos cuenta más que es más importante la circularidad que cualquier otro momento en la época del emprendimiento. No, no, o sea, evidentemente Henry Ford no estaba pensando en la circularidad cuando estaba haciendo el modelo T, pero lo que sí te diría es, se necesita poco dinero. Hay que validar el producto, hay que pivotear en el mercado, hay que entender que el mercado manda. Y a partir de eso podemos meter un poquito de dinero, podemos conseguir dinero en los bancos, podemos conseguir dinero en la familia, por family, fools and friends, ¿no? Y también algunos tontos nos prestarán, vamos. Pero el tema es que encontremos el mercado y sepamos cómo introducir el producto. Hagamos pivotes de mercado baratos, 5 mil, 10 mil pesos, no se necesita más. Y si ves que tracciona, adelante. Si ves que no, retírate y busca el mercado. Raquel, pregunta para ti. ¿Haces la preparatoria en Montemorelos y después qué pasa? ¿Estudias negocios internacionales? ¿De dónde te pica ese bichito? ¿Estudiar negocios internacionales? Bueno, una de las cosas que me di cuenta es que las ventas me gustan mucho y que sobre todo ya, o sea, definitivo era lo que me quería dedicar, ¿no? Ok, perfecto. Y después, también trabajas en la incubadora de negocios del TEC de Monterrey Campus Puebla. Así es, sí, dentro de las prácticas decidí hacerla en la incubadora, yo escuchaba que ahí se aprendía mucho, entonces busqué un lugar para poder entrar a la incubadora, lo consigo y de ahí me doy cuenta que hay una gran necesidad para apoyar a los microempresarios y de ahí me doy cuenta que era lo que me encantaba hacer. ¿Qué tres consejos nos puedes dar a todos los jóvenes hoy en día que estamos viendo este live de por qué es importante una incubadora de empresas? ¿Por qué es importante asesorarte con personas técnicas que tengan esa experiencia, ese conocimiento? ¿Por qué es importante rodearte de gente que ya ha ido por ese camino? Mira, yo, la incubadora, diría que precisamente podríamos apoyar muchísimo a los microempresarios. Estas personas que quizás no recibieron una educación formal y que entonces tienen muchas diferencias de conocimientos, diferente a las personas que tal vez ya tuvieron una educación formal y que tienen un poco de más herramientas para poderlo hacer. Sin embargo, los microempresarios crecieron con lo que pudieron, lograron venta, pero llega un momento en el que ya no puede seguir creciendo sin un orden, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal contribución de una incubadora que puede dar hacia el entorno. Una pregunta ahora para ti, Roberto. Si nos puedes hablar un poquito de Cleanbox. Ok. Cleanbox es una lavandería industrial que está enfocada con un tema de tecnología. Insertamos unos chips RFID que se pueden lavar hasta 300 veces, lo ponemos en la ropa y eso nos da la trazabilidad de qué día se lavó la ropa, qué fue el ciclo que se lavó, cuántas veces se ha lavado en un año, etc. Toda la información necesaria. Y no solo eso, estamos incursionando ahorita el tema del COVID importante. Todas las empresas van a estar obligadas el próximo año a lavar el uniforme de sus operativos, las batas de sus administrativos, a tener regulaciones, digamos, de salud que antes no existían y estamos lavando los zapatos industriales. La verdad es que la empresa a la que le lavamos transnacional es increíblemente, es un great place to work y está haciendo tendencia en este momento en México. Entonces, lo que yo les diría es a todas las empresas van a necesitar reforzar el tema del lavado industrial y eso es Cleanbox, una solución para ello. Entonces, déjame entender un poquito la idea. Cleanbox es una empresa que se dedica al lavado. O sea, tú puedes lavarle la ropa desde una familia hasta un hotel en la Rivera Maya que tiene 200 trabajadores. Ok, le puedo lavar, evidentemente tenemos servicio, le llamamos venta de mostrador, pero estamos enfocados en la lavandería industrial. Le estoy lavando los uniformes a las empresas alimentarias y de salud que no han parado. O sea, en la empresa automotriz ya paró, la empresa alimentaria y de salud no ha parado. Entonces, quiere decir esto, que tienen que reforzar sus medidas de limpieza para sus operadores, por su seguridad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es lavar los uniformes de empresas que tienen 700, 800 empleados. Buenísimo. Entonces, Cleanbox nace de dónde? ¿De dónde nace esa idea de lavar la ropa de las personas? Me imagino que tiene que ver algo con la sustentabilidad del agua. Galo, lo que dices es muy importante. La sustentabilidad del agua es importante y nace, como dice Raquel, el tema es Cleanbox los primeros dos años estaba errante. Es importante entender que las incubadoras ayudan a dar la estructura. Los primeros dos años Cleanbox estaba errante porque estábamos abierto a público general que fuera. ¿Qué nos dimos cuenta después de una incubación en el TEC de Monterrey? Y nos dimos cuenta de que el diferenciador era lavar en la industria. Y eso fue importante. Hay que entender, a veces no entendemos el mercado. Y si no entendemos el mercado, nos vamos a tardar mucho más en realmente tener un proyecto que nos dé riqueza, sustentabilidad para nosotros, etcétera, etcétera. Es importante meterle la técnica. Y Raquel ha hecho muy bien eso con el tema de Cretec para entender y ayudar a los emprendedores que hay que meterle técnica, estudio, para saber cuál es tu mercado. Quiero pasarte a ti, Raquel, y quiero preguntarte ¿Quién es tu coach? Cuando tú tenías 15, 20 años, ¿qué persona tú admirabas en el tema de emprendimiento? En el tema de emprendimiento, bueno, mira, creo que las personas que ya había visto desde niña que eran empresarias, me llamaba muchísimo la atención en cómo negociaban, en cómo vendían, que no les daba miedo nada, que son personas muy positivas y que pues siempre tienen como ese empuje, ¿no? Entonces, desde niña pude ver eso y creo que ese fue mi motivador principal para poder tomar esa decisión. Acá en México hay un término que se utiliza bastante, que es el término godín. Para la gente que no sabe este término, es un término de vida de oficina, que tal vez ha sido muy extremista, pero ¿cuáles son los beneficios de trabajar en oficina? ¿Cómo se puede innovar trabajando en oficina? Porque uno pensará, tú tienes una vida de oficina y trabajas 8 horas sentado, no tienes innovación, estás en una estructura de tiempo rutinaria, tus tareas son monótonas. ¿Cómo innovar en el tema de oficina con tu experiencia que ya tienes? Ok, bueno, mira, creo que hoy en día y después de esta pandemia que estamos viviendo, los modelos tienen que reinventarse, los modelos laborales. Si tú te das cuenta, las mujeres estamos haciendo cierta incursión dentro del mercado laboral que anteriormente no se daba, ¿no? Sin embargo, me parece que hoy estamos comprobando que los nuevos modelos laborales son funcionales y que hoy podemos apoyar a más personas a través de estos modelos, ¿no? Entonces, ahora es como adaptar toda esa rutina que teníamos a nuevos esquemas y desde ahí también puedes hacer tu gran aportación y sobre todo después de esta pandemia el mundo va a ser otro y vamos a trabajar de otra forma. Acá nos preguntan en Facebook, Angelina, ¿de dónde viene la inspiración para un nuevo proyecto de emprendimiento? Para la gente que no te conoce, tú tienes tres proyectos ya en marcha y dos iniciativas y muchos fracasos. Eso me comentabas fuera de lágrimas. Pero, ¿cómo viene la inspiración? ¿De dónde nace esa inspiración? Mira, viene de observar. De observar el... Hay que observar. Es el mercado el que nos marca o nos va a marcar dónde tenemos que hacer un emprendimiento. Es importante recordar eso. Hay que separar lo que nos gusta a nosotros de lo que realmente necesita el mercado. Son dos cosas diferentes. A ver, pero si en el mercado hay un montón de camisas, rositas, ¿por qué no llegó, cómo llegué yo al mercado para ver en dónde compré, en cuál es el canal de distribución? ¿Está fácil que me compre camisas rositas? ¿En dónde las voy a comprar? O sea, son cosas que van más allá de nuestro gusto. A veces, nosotros terminamos comprándonos algo que el mercado nos oferta. ¿Dónde está el secreto para innovar? ¿Dónde está el secreto para hacer innovaciones? En ver qué es lo que está dando el mercado y evidentemente, si hay un espacio, si hay un nicho, introducirnos ahí, dar un producto o un servicio que sea interesante y que tenga un diferenciador. De nada nos sirve. Ahorita lo que estábamos hablando hace rato, Galo, el tema de los restaurantes. Nadie le va a hacer sentido pagar 500 pesos por un platillo que te lo manden en un hotel a tu domicilio. Viene un gran reto para los restauranteros en el tema de la innovación. Si vamos a dar algo que tenga calidad, que tenga el sabor, pero más allá, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a estar interesantísimo lo que hagan los restauranteros porque hoy por hoy la experiencia ha quedado limitada a ya no poder ir a un restaurante con una cierta ambientación. Eso va a ser realmente, ahí vamos a ver las innovaciones a tope. Excel, buenísimo. Entonces, ¿cuál es el secreto para diferenciarte? ¿Viene por la personalidad? ¿Viene por la cultura? ¿Viene por la casa? ¿Cuáles son las herramientas para diferenciarte, para innovar, para ser el famoso creativo? Ok, una vez más, yo diría, el tema es aprender, aprender. Hoy, esta cuarentena nos está dando la oportunidad, señores, no de hacer TikTok, de leer, de aprender, de cultivarse. ¿Por qué no? Sí, hay que divertirse, estoy de acuerdo, pero este es el momento ideal para dedicarle dos horas a la lectura diario. ¿Saben por qué? Simple, porque ya no te tienes que transportar a tu lugar de trabajo, ya no tienes que estar en el tráfico. En la Ciudad de México pasaban hasta cuatro horas, Galo, cuatro horas para llegar, Monterrey, dos horas en tráfico, Guadalajara, dos horas en tráfico, acaba de desaparecer eso. ¿Qué vamos a hacer con estas dos horas? Hay que aprender de temas que no necesariamente sean temas que nos gusten. Hay que aprender, aprender. Raquel, una pregunta para ti de Teni. ¿Cómo ser un empresario o una empresaria cristiana en un mercado donde no siempre se respetan los buenos principios? Piensa que esto tiene que ver con la ética y muchas gracias, Teni, por hacer la pregunta. Sí, mira, definitivo, creo que hasta puede ser un diferenciador. Pareciera que hay nada más contracorriente, pero te puedo decir que a largo plazo tu reputación se ve diferenciada, ¿no? Y las personas que están cerca de ti lo notan. Me ha tocado trabajar con muchos empresarios que al final del proyecto o algo así perciben después que eres cristiana, etcétera, y una de las cosas que me dicen, oye, ¿por qué no me recomiendas gente de tu iglesia para que trabaje conmigo? En varias ocasiones me ha tocado escuchar eso y yo creo que realmente la gente lo nota y te ganas la confianza siempre y cuando los valores y los principios los pongas en práctica. ¿Qué te dejó el TEC de Monterrey rodearte con personas que ya habían ido por una incubadora? ¿Cuál es la enseñanza más grande que te dejó estar en un ambiente no cristiano que tú sientes que también se puede aplicar en ambientes cristianos y viceversa? Bueno, mira, una de las cosas es que el esfuerzo tanto siendo, estando en un ambiente cristiano como en el no cristiano tiene su resultado, ¿no? Y creo que otra lección importante es que el respetar las creencias de todos también te puede abrir para que puedas llegar a más personas. Totalmente. Bueno, Roberto, volvemos contigo. ¿Tuviste una participación en el Shark Tank con el emprendimiento Cleanbox? ¿Cómo le haces para lanzarte al Shark Tank? Para las personas que no conocen el programa Shark Tank, es un programa de, es un reality de emprendimiento donde emprendedores muestran su plan de negocio ante cinco tiburones y ellos les hacen una opuesta, una propuesta monetaria para invertir cierta o la total cantidad en su negocio. ¿Cómo te lanzas al Shark Tank? ¿De dónde vienen esas ganas? ¿Tú lo buscaste? ¿Ellos te buscaron? Cuéntanos toda la historia de principio a fin. Fíjate que es muy chistoso, Galo. El Shark Tank nos buscaron, tenía, tengo otro emprendimiento como ya lo mencionaste, se llama Kraken. Kraken vende agua en pipa, agua potable en pipa y justamente estábamos desarrollando unos sensores, unos medidores y fuimos a representar a México en Las Vegas. Justo antes de subir en el avión, nos hablan por teléfono, me dicen, hola, ¿qué tal? Oye, estamos interesados en el tema de Cleanbox. Le digo, ok, me estoy subiendo al avión, ¿quién habla? Habla gente de Shark Tank. Le dije, bueno, a ver, ya, dejen de bromear. ¿Quién habla? No, habla gente de Shark Tank, te acabamos de mandar un correo para decirte que queremos que estés en el programa, que nos hace súper interesante tu idea y ya estás en la final. Queremos que grabes y cuándo puedes venir. Los días son tal, tal, tal. Le dije, yo regreso tal día. Al día siguiente, al día siguiente, estábamos en Shark Tank después de regresar de Las Vegas de representar a México con Kraken. Entonces, la verdad es que fue una muy buena, o sea, fue una muy buena experiencia. No pasamos directito a la final, digamos, y yo te puedo decir que la experiencia de Shark Tank también te abre mucho el panorama. Estás en un canal a nivel Latinoamérica, Sony, como lo dices, es un reality en donde hasta el final tú dices a los inversionistas cuánto quieres y empieza la batalla por decir en tu empresa cuánto vale, cuánto quieres, cuánto vas a crecer, cómo vas a crecer. Y si no tuvieras la técnica y si no hubieses estudiado administración o derecho, si no hubiera tenido el tema de la experiencia de la incubadora, la verdad es que no hubiera sabido ni siquiera que me preguntaban. Entonces es importante entender eso, relacionarlo y saber que por muy bueno que seas, identifiques en el mercado. Ya dijimos que no necesitas mucho dinero para hacer un negocio, pero si no tienes la técnica, te van a preguntar unos inversionistas cuánto es tu retorno, cuánto capex tienes, cuánto es tu ROI, cuánto es tu TIR y no lo vas a saber. Entonces es importante prepararse en eso, echar tanto una experiencia, la verdad es súper interesante. Eso te lo enseña también la universidad, entonces me imagino que tener el paso por la universidad nos abre el panorama, nos da claridad, nos da profundidad. Claro. Totalmente, entonces ahí se valida que la educación educativa se puede ver en la práctica también que es una realidad. Entonces, dos preguntas que me surgieron de lo que tú comentabas, Roberto. Lo primero, ¿qué es Cleanbox? Sí. Cleanbox es una lavandería industrial, hoy es una vending machine de lavandería que tú puedes dejar tu ropa y en 24 horas la recoges. Y también Cleanbox es la lavandería industrial que vamos a tu empresa, recogemos la ropa, la lavamos, la secamos, la doblamos, la regresamos, pero aseguramos que no esté revuelta ni equivocada por chip RFID y que te diga las lavadas que tiene para que maximices tu inversión como empresa. Dos años, dos años. Raquel, una pregunta para ti. ¿Cómo tolerar el fracaso? Porque tú te has debido dar cuenta que en tu camino a veces más fracasas que tienes éxito. ¿Cómo volverte invulnerable al fracaso? ¿O hay algunos pasos para seguir? Si este paso sigues, no vas a fracasar. ¿Cómo ves este tema? Definitivo, yo creo que el emprendedor que piense que no va a fracasar es un grave error, ¿no? Una de las grandes cosas que hay que tomar de todo esto es que el fracaso es parte del aprendizaje y te va a dejar grandes lecciones y es parte de lo que tienes que vivir. Y pues, no queda más que levantarte y seguirle. Ok. Esto tiene que ver con la mentalidad. Hay un viejo axioma, un dicho que dice el que no tranza no avanza. Yo siento que este es un dicho que nos hace bastante daño a nuestra cultura sudamericana, latinoamericana. Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad, Roberto? Pues mira, una vez más, ¿no? Nos están dando la oportunidad con este tema de la cuarentena. He visto documentales de Alemania, he visto documentales de Francia, la gente está desesperada igual que en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Seguramente las acciones del gobierno. Seguramente la capacidad del gobierno de poder ayudar a la gente que está trabajando formalmente. Hoy yo diría, ¿cuáles son las ventajas que tenemos? Bueno, pues si ya se dieron cuenta que hay que pagar impuestos porque hoy si estás dado de alta en el IMSS como patrón, en el SAT como persona cautiva, tienes una oportunidad un poquito mayor que los que no. Entonces, de entrada, todos los que tenían un negocio que no era formal, ya se están dando cuenta que si eres formal, el gobierno te ayuda porque al final ese es el objetivo. Dos, Latinoamérica es el momento de que entienda que tenemos muchos recursos naturales y que tenemos muchas riquezas en el ambiente, en nuestra naturaleza, que son determinantes para relajarnos. El mindfulness, el tema de la meditación, hay muchas cosas que en Europa no tienen, en Italia no tienen, la gente está deprimida porque todo es, esas sociedades muy grandes, muy bonitas, pero no hay naturaleza. Señores, nosotros podemos salir, seguramente, no hay ninguna ciudad en México que no pases más de media hora en llegar a un lugar en donde ves la naturaleza. y eso es una ventaja que tenemos como Centroamérica, Latinoamérica. ¿Y cómo le hacen los sábados en su negocio? Bueno, mira, te voy a contar que realmente pues esto fue regla desde el día uno. Una de las cosas es que tanto las personas que trabajan en Cretec también he llamado y te puedo decir que la mayoría no es adventista, pero ellos tienen los conocimientos de la cultura adventista, también saben algunos principios y llegan a enrolarse en ciertas actividades porque les atrae también el tema espiritual, ¿no? Entonces, realmente creo que si practicamos los principios, podemos llegar a más personas y también ser ejemplo y una de las cosas que en este momento se está comprobando es que el mundo necesita un descanso. Correcto. Y a través de todo eso podemos también ayudar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores para que puedan tener una mejor calidad de vida y también enseñarles que el sábado pues es parte de todo el plan divino, ¿no? Qué bonita respuesta, gracias. Roberto, ¿tú qué opinas? Yo creo que ahorita el tema es importantísimo porque está cambiando mucho tema los horarios. Parte de lo que ha hecho Creted con Raquel es generar empresas, generar emprendimientos de parte de los adventistas para que no tengan conflictos con el sábado. Y hoy es importante porque al menos yo en mi empresa está cambiando mis horarios. Antes salíamos a las 8 de la noche en dos turnos y los modificamos. Tenemos, ya salen a las 6 de la tarde de lunes a viernes y el tema es modificamos eso, modificamos la distancia, hicimos un montón de parámetros para el tema de cubrebocas, el tema de la salud, la gente se está lavando las manos más frecuentemente, lo cual es positivo. entonces hay muchas cosas positivas pero lo importante y lo primordial de esto yo diría Galo es que Raquel ha entendido que podemos hacer negocios de lunes a viernes. Hay que luchar porque sean de lunes a viernes y porque sea un tema de productividad. Es algo que cuesta mucho trabajo entender y hacer pero creo que vamos por el camino adecuado. Buenísimo. Aquí llega un comentario a Facebook y dice así Máximo Mariano Marín dice de los sueños si no tienes sueños no tendrás las fuerzas para resistir ante las primeras críticas. ¿Qué opinan de ese comentario? Es importante tener sueños, es importante tener un plan de negocios pero es más importante concretar, validar cuál tiene que ser nuestra respuesta frente a los sueños porque hoy en día los jóvenes déjenme decirles que todos somos jóvenes en el sentido de que todos podemos imaginar, todos podemos soñar, todos tenemos 24 horas. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta frente a los sueños? ¿Cómo aterrizarlos en otras palabras? Bueno, una de las cosas es que creo que la vida es tan corta como para no tener delimitado sobre cómo quieres vivir, los objetivos que quieres lograr y creo que mientras tengas tus objetivos bien planteados esa va a ser como tu brújula para no distraerte aunque vengan distractores, ¿no? Roberto. Yo te diría que evidentemente el sueño es un tema de vivir en el futuro, hay que también recordar el pasado pero no vivir en él y el presente hay que cambiarlo y accionarlo. Somos nosotros dueños de esas posibilidades, ¿no? Y con la guía adecuada y con los sueños adecuados podemos lograr muchas cosas. Yo diría que es importante soñar, es fundamental soñar, pero también estar en la cancha jugando en tiempo real y es importante entender varias cosas. Ya repasamos varias cosas de negocios aquí, Galo. La verdad es que nos estás ayudando un montón con el programa a repasar muchas cosas. Técnica, escuela, aprender a aprender, aprender a cambiar, no siempre, no siempre, si nos hubieran dicho hace seis meses a todos que íbamos a estar hoy en cuarentena, en home office, y si podía salir de nuestra casa nadie lo hubiera creído. Hoy ya cambió. Entonces, el sueño es importante y hay que perseguirlo. Hagámoslo realidad. Buenísimo. Hace un mes vinieron acá a la Universidad de Montemorelos y dijeron una frase que quedó grabada en mi cabeza. Los jóvenes hoy en día tienen que viajar. Mientras más viajan, más van a abrir el panorama, más van a abrir su horizonte. Si ustedes volvieran a tener 23, 22 años, imagínense que están recién salidos de la universidad, ¿cómo emprenderían? ¿Viajarían? ¿Por qué es la importancia de los viajes en el emprendimiento? Este año yo planeaba ir a Japón. Ok. Planeaba ir a Japón el día de mi cumpleaños, 9 de agosto, no voy a poder ir. Pero es importantísimo viajar por dos cosas. Volvemos al caso Latinoamérica. Uno, ver cuáles son los líderes mundiales, cuál es el top 10, top 8 de los países que realmente la han hecho durante los 50 años anteriores. Pero ojo, viajar nos da la posibilidad de conocer otros panoramas y de darnos cuenta una vez más, al menos en México, al menos en Latinoamérica. Igual lo mismo tú, Galo, y en México es muy grande, Latinoamérica es enorme y es hermoso. Nos da la posibilidad de darnos cuenta que no le pedimos absolutamente nada a ningún país de primer mundo. Eso nos da la posibilidad de viajar. Entonces, ¿cómo para las personas acá en México y toda Latinoamérica de habla hispana y para todos los jóvenes, ¿cómo creérsela? ¿Cómo no tener ese complejo de inferioridad? Viajando. Correcto. Porque es cuando te das cuenta que no necesitas mucho de Alemania, no necesitas mucho de Francia. Solamente cuando estás pisando, te estás bajando en el avión, sí, tiene muy buena infraestructura, seguramente es un tema, volvemos a lo mismo, es un tema de nuestros gobiernos, tal vez, pero es un tema que también no nos hemos dado cuenta del valor agregado que tenemos como latinoamericanos y nos tenemos que empezar a creer eso. Ahora va a ser más difícil el tema de los viajes, pero señores, en realidad se los digo, en buena onda y con todo el sentimiento de latinoamericano, ¿no? México no le pide nada a ningún país. Buenísimo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Raquel, de los viajes? Bueno, definitivo, creo que te ayuda a tener una perspectiva amplia de todo lo que pensas de tu mundito y te das cuenta que, pues, el mundo, no hay fronteras, ¿no? Y que hay muchas oportunidades tanto allá como acá, pero, pues, creo que la diferencia está en nacer, en la parte cultural, en creérnoslas que como mexicanos podemos hacerlo, que no hay limitantes, pero debemos de dejar de pensar que, pues, somos una nación que nunca lo va a lograr, ¿no? Si no, tenemos todo para hacerlo. Ya vamos a ir cerrando y para terminar estamos entrando a la sección de consejos y preguntas concretas. ¿Cuál es su consejo para los jóvenes hoy en día que quieren emprender en general, así cortito? ¿Raquel? Ok, bueno, el primero es que aprovechen muchísimo cada momento que tengan, la vida les va a ir dando menos tiempo cada vez, sin embargo, el tiempo que tienen es valiosísimo y aprovechanlo. Si es una tarea que te dejaron acerca de contabilidad, acerca de algún tema, hazlo, pero hazlo bien. Si vas a hacer una tarea, algún trabajo para poder ganarte dinero para tus estudios, hazlo con el corazón también, esfuérzate en hacer eso pequeño bien, porque de eso va a determinar tu éxito en el futuro, ¿no? Y como lo decía anteriormente, va a haber alguien que te va a ver, pero si tú no lo estás haciendo bien en ese momento, te perdiste la oportunidad y creo que esa es la parte en la que puedes pues lograrlo. Lo otro es que pues te arriesgues. No siempre las decisiones más populares van a ser las mejores, entonces no le tema. Excelente. Roberto, ¿tú qué opinión o qué consejo tienes para los emprendedores que desean salir de su zona de confort? Que lo hagan, que este es, evidentemente este momento parece que no, pero hay un montón de oportunidades, nos dimos cuenta que no le estábamos dedicando presupuesto a la salud. Ojo, ahí hay un área de oportunidad, hagan iniciativas de tema de gel para las manos, resequedad para las manos, el tema de entretenimiento en hogares, el tema de movilidad y de ejercicio en hogares, o sea, hay un montón de temas que se están desarrollando o que necesitamos desarrollar, infraestructura de hospitales, tema de salud, monitoreo en las empresas, tema de resolver la limpieza, la higiene y todo lo derivado de eso, hay un montón de oportunidades y Montemorelos tiene ahí medicina, por supuesto que los doctores hoy más que nunca son mucho recorridos, agradecerle a los doctores que están, son unos héroes realmente los que están trabajando y los que están trabajando en las empresas, en este caso me tocó en tres de mis empresas estar trabajando con el tema de son sectores estratégicos en este momento, les agradezco enormemente a mis colaboradores, les agradezco a la gente que está en los hospitales dando todo para que siga funcionando porque ojo, le seguimos abriendo la llave y sigue cayendo agua, estamos pidiendo comida en plataformas, hay suministros, o sea, hay gente que sigue trabajando en esto y que está poniendo en riesgo su vida, les agradezco infinitamente y a los emprendedores es el momento de pensar cómo hacer su trabajo más fácil a los que están poniendo en riesgo su vida para ayudarnos y para darnos los recursos necesarios para poder seguir viviendo en la cuarentena y en nuestra casa y con estrés y con los niños y también pero hay oportunidades. Excelente, bueno, se nos acabó el tiempo, queridos invitados, muchas gracias por estar con nosotros, sin duda podríamos estar debatiendo más de tres, cuatro horas, hay muchos temas que no hemos tocado, pero sin duda estas pepitas de oro que hemos sacado el día de hoy van a ser de mucha ayuda, van a aportar un valor, excelente, muchas gracias Roberto, muchas gracias Raquel, ha sido un lujo, un placer, un privilegio, esta es su casa y vamos a estar en contacto por nuestras redes sociales, donde la gente puede encontrar su consultora. Perfecto, estamos en Facebook como Cretec Business Group y precisamente hace unos días arrancamos mentorías gratuitas, personalizadas para todos los emprendedores que gusten aplicar, ahí tenemos el link y con mucho gusto vamos a poderlos atender. Excelente, ¿tienen Instagram? Sí, estamos en Instagram como Cretec Business Group. Cretec Business y en Facebook como Cretec. Y en Facebook igual como Cretec Business Group y pues bueno, ahí van a encontrar el enlace para registrarse. Excelente, ha sido un lujo, un privilegio tenerlos en su casa en Empiria, el podcast de la Universidad de Montemorelos y a toda nuestra audiencia, a toda nuestra comunidad, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. ¡Gracias!